El comandante Chávez siempre estuvo muy pendiente de la señora Ana y siempre le escribía los 2 de julio y en diciembre. Muy atento, porque eso hace parte del liderazgo. El liderazgo no solamente son órdenes o estrategias políticas, también estrategias y sentimiento. Sentimiento ante todo de reconocer que tras de una persona que es un líder se encuentra una familia, se encuentran unas historias de vida. Y eso es la familia Chávez para nosotros. Es dignidad. Es nostalgia por haber parido a ese señor, a ese personaje y no solamente por haber parido a un personaje como Hugo Chávez, sino que también en sus o sus antecesores estaba por ahí la historia de los últimos hombres a caballo. Así que ahí está esa historia llamada, ese encuentro llamado el encuentro de Chávez y Maizanta que gracias a los familiares nosotros pudimos reflejar en el día de hoy. Pero ustedes quieren ver qué cosa es horrible. Hay que contrarrestar, ¿no? Vamos a mostrar dos partes, ¿no? Lo que acabas de mostrar ahorita que es el tema del profundo sentimiento de amor, de lealtad, de acompañamiento, de casi 100 años de historia. Historias de vida. Revolucionar historias de vida, donde, bueno, se estuvo esa consecuencia y lo que lamentablemente tú vas a presentar, porque para mí eso es muy pavoso. Eso es lo que se llama la conjura de la traición, eso es todo lo abominable que puede ser y que es bien duro. Porque a pesar de que, bueno, uno puede tener diferencias políticas, ellos no quieren matar a nosotros, pero nosotros siempre vamos a apostar por la paz y siempre vamos a apostar por las cosas buenas. Y esto es lo que apuestan ellos, a las traiciones internas, Pedro. Es horrible. Algo leccionador, pues. Sí, vamos a cambiar la seña. Un momentico. Vamos al video 7. Al 7, al 7. Vamos a cambiar el video 7, porque hay que explicar. Hay que explicar. Hay que explicar un preámbulo. Hay que explicar un preámbulo. Hay que explicar un preámbulo. Yo decía una introducción con el video 7. Yo sé que hay mucha expectativa, porque precisamente, negra, se cuentan historias de vida, de esas historias de lealtad. Es eso. De lealtad. Cuando tú te sientas con tu compañero, tus compañeras, con tu familia, cuando tú la veas a los ojos, y tú le dices, tú asumes, lo puedo decir hasta ahora, yo estoy metido en este pedo. Yo sí estoy metido en este pedo. Y asume, das el paso que tienes que dar en la vida, el paso que sea. Pero lo diste. Y asúmete con responsabilidad. Cuando tú asumes con responsabilidad, las cosas que haces, ¿no sabes qué es malo? Cuando tú das un paso y te traicionas. Vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a palpar la traición en la política de la MUT. O de cómo un personaje que desde niño le dijeron que iba a ser presidente, y que nunca hizo un esfuerzo, ni se fue a buscar a sus antepasados como lo hizo Chávez, para reconocerlo. Claro, que él era nieto de Bolívar. Pero que sí es familia del primer presidente de Venezuela en 1812. El señor Cristóbal Mendoza, creo que se llamaba. Vamos a ver este video, audio. ¡Prepare las cotufas! Leopoldo, nosotros sabemos que estás viendo el programa en Ramo Verde. Este video te lo dedicamos a ti, para que seas serio, para que te organices, y para que sepas con quién son las personas que te la pasas alrededor. ¡Vamos con el audio, señores! ¡Primera parte! ¡Primera parte! ¡Tubazo! ¡Bomba! ¡Bomba lacrimonial! No, no, ya. Porque va a hacer llorar a una gente. Ahora sí nos van a matar. ¡Pánico! ¡Terror! ¡Mierdo! ¡Vamos con el audio! Buenos días. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios. Para decirte que estoy decepcionada de tu jefe. ¿Por qué? Por esas declaraciones que dio. Ah, no he visto nada. Que Leopoldo planificó ese... O sea, como ese peo, que él se salga de ese peo él mismo. Te diré que no sé nada. Ay, amiga, pero... Me da tristeza que... Pero, pero tiene razón. Ahí está. Pero como él, la vaina es... Leopoldo hizo su bus plan... Que él se salga, que se salga él mismo. Pues algo así... Bueno, pero es que es lo que dice mucha gente. Y yo te lo digo porque... Conociendo la trayectoria, sé la vaina. Ajá. El carajo estaba buscando publicidad. Ya. El carajo estaba buscando... Es como quien dice, la plataforma. Ya, ok. Ok, el trampolí. Ajá. El trampolín, el trampolín, el trampolín. Él dijo, nada, yo me entrego y esta gente se va a echar cuñazo y tiro y plomo por mí. Claro. Pero sabe que eso no es... Pero él no... Pero... Es lo mismo que dice todo el mundo. Pero yo pienso, amiguita, que él debió decirlo de otra manera. Mira, ahí todo el mundo... Etcétera, ¿entiendes? Pero se ve como que él se está lavando las manos ahí. Bueno, él hizo su plan que se salga él mismo de su... Como la gente no lo sabe. Sí, entonces... Él, él, él... ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir algo y se me fue la idea. Este, a Leopoldo lo están crucificando por el Twitter a Capriles como les da la gana. Lo llaman cobarde, lo llaman miedoso, lo llaman de todo. Ajá. Pero Capriles iba a hacer lo mismo que está haciendo Leopoldo ahorita. Ya. Él se iba a echar a la calle y ¿quién iba a andar detrás de él? ¿Quién iba a estar recibiendo tiro? ¿El que iba a estar preso como un huevón iba a ser? Claro, claro. Entonces, esto es lo que mucha gente no entiende. Porque ahí está Leopoldo. ¿Quién él lo está defendiendo? ¿Quién? Hay mucha gente que está... Que está a favor de él, pues. Y está a favor de él, pero ninguno va a salir a la calle que le echen plomo. Claro, mi amor. Lo que pasa es que se ve como que él se hubiera sacrificado por todo este pedo, ¿entiendes? Pero creo yo que fue la forma de responder él esta pregunta. Sí, exactamente. Entonces, ahí está... Es que uno ve mucha vaina. Bueno, pero... Ay, amiguita, a mí me da... Es como mucha pena, porque es que él se está sacrificando, pero ¿quién lo está defendiendo? O sea, la misma compañera, porque esa conversación entre una secretaria de la mesa de la unidad, una alta chiva, pues, vamos a llamarla así, y una persona muy preocupada, una señora de voluntad popular, que llama, bueno, a defender a su gallo que tienen allá jugando dominó. Entonces, esa es la primera parte. Y son personas bien vinculadas. No, 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 no es que son bien vinculadas, están viendo un recontra. Leopoldo, tú escuchaste la voz. ¿Tú sabes quién es? Trabajó contigo. Claro. Y ahorita está al lado de Ramón José Medina, el mismo que dijo que tú mismo te tiraste en la ola y te revolcó la ola, que tú fuiste el que te entregaste. Esas mismas personas son las que te están dando duro. No, no, la segunda parte es peor. La segunda parte, mango... Es dolorosa. Es dolorosa. Es dolorosa. Es histórica. Pero muestra la calaña, la estirpe, el latrocinio hecho política, el robo de una clase dirigente opositora, que antes tuvo el poder, y cuando tenían el poder, mamá, dame 50 mil bolívares, en esa época era un montón de luchas. Era un luchero. Dame 50 millones ahí que voy a formar un partido político, y por ese partido político, como tú eres jefa en PDVSA, yo puedo pedir recursos. Pero aquí se ven las ramificaciones de la corrupción dentro de la alcaldía de Chacao. Nosotros te dijimos a ti que la historia te reservaba un espacio en el estiércolero de la historia, obviamente. Tú no eras Mandela, y tus amigos estaban esperando que tú cayeras en la desgracia, para darte duro, para darte coñazo, porque tu soberbia acabó con los liderazgos que venían emergiendo. En la oposición. En la oposición. La misma soberbia, la soberbia de los yuppies, de la UCAP, o de los que estudiaron en Harvard. Los niños jugables. Nosotros somos, ustedes no. Entonces, humillaban a un Ricardo Sánchez, humillaban a esa gente que venía de extracciones populares. Hasta el mismo goicochea, hasta el mismo goicochea, que no viene de sectores populares, pero que también... Se fue con los reales. Cuando le dieron los 500 mil dólares, que no eran para goicochea, sino para la organización, él se fue con los reales y se fue. Y ahí quedó el liderazgo de goicochea. Yo creo pertinente lanzar la segunda parte. ¡Segundo audio! Miren, esta novela es más trágica y es más aburrida, pero hay que estar pendiente de lo que está... Pero hay que presentarla bien. ...de las novelas. Yo creo que va a una guarimba, pero no en las calles, sino que van a salir incendiadas como a popular... Como pasó el sábado. ...y a los partidos de la derecha. Que salieron en trompa a la gente de voluntad popular con primeros justicios y que hicieron pensiquiqui que resolvió la guarimba. No, no, no. Mira, vamos a ver cómo hace la novela. En el capítulo anterior dejamos a dos amigas conversando sobre la situación del locotrón de Leopoldo López. Y en este capítulo escuchará usted, trae video. Cuando las direcciones internas de aquí, de la alcaldía de Chacao, estaba Graterón, estaba Liliana. ¿Cuánta mierda no le echó Leopoldo a Liliana para que quedara Graterón? Porque él pensaba que él iba a manejar Graterón como un títere. Y Graterón no se dejó y tampoco sirvió para una mierda en Chacao porque en Chacao nadie lo quería. Sí, sí, sí. Pero ellos le echaron mierda a Liliana como les dio la gana. Porque es que eso es la política. Desafortunadamente es así, a mí. Desafortunadamente es así. Todo es por un cargo por seguir en el poder. ¿Qué tenía Leopoldo cuando tenía en Chacao? La propia papa, yo que trabajo aquí en Chacao lo veía, levantaban las aceras de Centrolido hasta Chacaíto, las arreglaban en una semana. A los 15 días, otra vez el mismo peo. Bueno, mi hijo me decía lo mismo. Uno viviera caminando sobre piedra. Mi hijo me decía lo mismo que él vivía ahí en los palos grandes. ¿Y quién era el...? Oye, mami, que tienen tres años, se arreglan y vuelven a estar a perder. Y vuelven a estar a perder. ¿Quién tenía los contratos del papá Leopoldo? Entonces tú me dirás, ¿a quién le cree uno en esta vaina? Sí, es verdad. Ahí es cuando uno se arrechice toditos los que están por robarse los reales. Sí, claro. Pero... Y yo que veo los toros de lejos, la vaina, yo he visto que él y María Corina buscan mucho, o sea, María Corina qué, que tiene bolas, que no sé qué, que no sé qué más. Ajá. Pero igualito lo que están buscando es el trampolín para la vaina. Sí, sí. O sea, en los dos casos el otro dijo, nada, ya Enrique se quemó, ya en Enrique nadie cree, este es mi momento. Ya. Ahí está la vaina. Ya. Este es mi momento en que me metan, parece que me jodan. Ajá. Y de que me jodan, porque están jodidos. Claro. Ahí están jodidos, ahí están jodidos toditos. Claro. De corrupción, cómo se acusan, se echan mierda entre ellos mismos, como ellos mismos lo están diciendo. Pero lo más doloroso y lo más triste de todo esto, es como que estas personas que trabajan con ellos, que están ahí bien adentro, que esto no es un invento, esto no es un montaje, porque eso es lo que van a decir mañana, no. Esta gente está bien adentro con ustedes, que está bien cercano a todos sus negocios, a todas sus operaciones. Ya descubrieron todo lo que está pasando, lo saben. Los robos, los negocios, de cómo manipulen e imponen candidatos de los municipios, para fortalecer su equipo político, que está conspirando, porque pensaba que iba a ser presidente. Fíjate algo, Enrique Capriles, cuando lo meten preso, Enrique Capriles también tenía la misma, no, yo voy a ser preso, Me entrevé o me agarran y todo lo demás, y después soy presidente de la república. No le funcionó. No se ha pasado a la gobernación de Miranda, de ahí no has pasado, ¿ok? Ni pasará. Ni pasará. Ni pasará. No pasará. Ojo, y te sale el referéndum, y te voy a explicar después más adelante, porque cuando toque el momento, te sale el referéndum. Pero Leopoldo López pensaba que la jugada de él era la misma de Leopoldo, de Capriles. Me meten preso, me llevan al Sevín, estoy unos días allí, y tal y qué sé yo, y soy un líder de la oposición. Echono a chi. Me echo por el pico a María Corini, me echo por el pico a Enrique Capriles, y yo soy el no líder de la oposición. Te jodiste, estás preso, y bien preso. Y olvidado. El problema era que esté preso. No, él es preso de su conciencia. Leopoldo López, pretendían ser heredaldos de progreso y terminaron convertidos en mercachifles de diversiones. Qué feo. En los payasitos del circo, en los que creían que tenían ímpetu y liderazgo de Mandela, y lo mandaron para la cárcel, y allá quedó, con una jauría de personas a la espera de tu decadencia, para restregártelo para toda la vida, en la cara. Tu decadencia política llegó, y ustedes, ojo, Leopoldo López y María Corina, que están insistiendo y dijeron, para el día 17 de julio, tiene que nuevamente volver la calle a ser incendiada. Y ayer hicieron una especie de escaramuza. Este pueblo se cansó de la guarimba. Este pueblo no va a permitir más bochinche. Porque las supuestas pretensiones individuales y el egocentrismo de un personaje como este, quiera supuestamente imponer una visión de mundo y una visión de hacer las cosas. Vamos a ir a un corte, creo que hay un pase de prensa, y ya regresamos con más cosas. Vamos a repetir el audio, vamos a repetir la novela, que la debe estar viendo, imagínense quiénes están viéndolo ahorita sentados en una silla. Imagínense este escenario. Enzo Escarano. La cara, la cara. Ceballos y Leopoldo López. Y lo debe mirar Ceballos y dijo, yo te lo dije, esa te iba a traicionar. Y no me hacías caso. Y no me hacías caso. Dijiste que yo era loco. Ahora, no tenemos Chacao, no tenemos San Cristóbal, el plan nos salió mal. Y bien mal que le salió. La cosa... Papá, no vengas, ¿oíste? La cosa nuestra. Y ojo, el papá de Leopoldo no solamente tiene negocios de contratistas en la alcaldía de Chacao, también tiene burdeles. Sí, señor. No vayas a hacer los nombres. Así que, no se los voy a decir, pero para que sean serios y se organicen. Vamos a un corte. Estamos con la superintendencia. Vamos a un corte. Ha, 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 ha.